Hey, hola que tal, mi nombre es SkyAngely y bienvenidos a otro video mas de From Total World Usualmente no grabo las repeticiones, pero el sonido salio super mal en la grabación original del video Y tuve que volver a grabarlo de nuevo Porque me pegue mucho el micrófono y se escuchaba bien exagerado mi respiración Que ya ha pasado anteriormente y dije no, yo no voy a hacer esa mierda, vamos a grabar esta de nuevo como manda Entonces este, pero me estaba pegando mucho el micrófono porque me estaba dando problemas Se escuchaba un eco, este, van a haber varios videos así que se van a escuchar como un eco Este, y aparentemente se resolvió la situación y se está escuchando de lo mas bien Y pensando de que no se iba a escuchar bien en este video me pegue el micrófono y lo que se escuchaba era mi respiración Pero nada, este, estoy usando el ejército romano Pues se compone de 6 unidades de infanterías Tengo por aquí 6 unidades de caballerías Tengo 7 unidades de alqueros Alqueros hay 7, y tengo una unidad por ahí de gladiadores, esta por aquí, miradlas ahí Están muy gladiadores, gladiadores que digas Este, nada, como pueden ver estoy escondiendo tropas aquí Tengo una unidad de infanterías escondidas y dos de caballerías Deje esa de infanterías, por si acaso mi oponente verificaba esta área con su caballerías Pues reforzaba lo que hice dos unidades Y pienso alejar mi ejército de esta área, de estos arbustos Y por lo menos pues él apoya a la caballería si mi oponente decidiera atacar a esta caballería Este, nada Vamos a darle un poquito hacia adelante a lo que Se acomoda el ejército Pues sí, el plan de batalla mío era ese, mover las tropas hacia acá Para que su ejército pues viniera hacia acá Atraerlos hacia acá y no cogiera para esa área debajo del busto Ese era el plan maestro mío de batalla No, pero si es un jugador este experto Obviamente sabe que hay tropas ahí escondidas Aparentemente, pues mi oponente no tenía mucha experiencia Porque eso es lo primero que yo hago verificar O no verificar, pero tampoco darle la espalda Aquí trajo, como pueden ver, tres, seis unidades de infantería Aquí tiene arqueros, cuatro unidades de arqueros Y cuatro unidades de pelites Son como un tipo de misil, como que lanzan Esas lancitas que tienen por ahí, eso es lo que hacen Tiran eso Yo, en realidad yo no las uso No sé si... Sirve como para darle apoyo a la infantería Pero en cuestión de enfrentarte a otros arqueros Pues sería la última opción Entonces aquí tiene una unidad ¿Cuántas unidades de caballería? Tiene seis, seis unidades de caballería A mí se me olvidó poner la... El ejército en grupo Y por eso fue que estaba este descontrol aquí de las tropas Pero como pueden ver Le estaba atacando a su... Sus unidades con los alqueros Recibió muchas bajas E intentó... Intentó atacar la... Por la parte posterior de mi ejército Por aquí ya ven que estoy moviendo rápido la... La caballería Para evitar que me destruya la infantería mía Porque estoy seguro que ese era el propósito de él Como pueden ver ya aquí lo tenía como que básicamente rodeado De que saqué mis tropas de acá Ahí me destruyó... Una unidad de... De caballería Vamos a acercar para que vean esa batalla ahí Eso es lo bueno de la repetición Que puedo acercar la... Puedo acercar la cámara sin preocupación de que me vayan a atacar por la espalda Aunque ya... Ya está grabada como lo olvido Entonces aquí intentó escaparse Que básicamente... Perdió mucha... Mucha caballería Ahí también refuercé con los alqueros Vamos a ver qué estaba haciendo acá Aquí estas unidades... Yo no sé... Yo por lo menos... En mi pensar, ¿verdad? Hay personas que juegan diferente Hubiese traído más alqueros y no estas unidades O sea, sí, mira, son alqueros pero los puso muy cerca O sea, estos alqueros no tienen... Están... Están muriendo en masa Pero estos alqueros no... No son muy buenos Comparados con los que yo traje, ¿verdad? Mejor gastar un poquito más de dinero y... Que traer al alquero bueno Y no es esto que están benditos Los mandó a la muerte A la muerte segura Básicamente aquí... Le derroté la caballería Le quedaba bien poca Ya para... Para esto Aunque... No, usted Esta... Esta caballería volvió ¿Cuánto le queda acá? Vamos a ver cuánto... Vamos a ver cuántas unidades de caballería le quedan Esta tiene... 6... 13... Y... 11... Por acá quedaban otras Sí Eh... Su general no... No lo envió... 28 Y sus 6 unidades de... De infantería Yo infantería lo dominaba porque tenía los... Las 6 unidades y más este... Los gladiadores que estaban por aquí Aquí tranquilito Esperando, esperando A derramar sangre Ahí ya envió a su... Infantería Lo... Lo... Estas unidades son bien... A... A... A las flechas Hay que darle mucho para... Eso es lo bueno del ejército de romanzo Que no debes de preocupar mucho por los arqueros Al menos que te... Disparen por la espalda Si los arqueros te disparan por la espalda Si te... Te van a causar daño O sea... Oh... O sea... Básicamente ver... Los arqueros no le han hecho nada... A... A la infantería... Y empezó la masacre. Como pueden ver ya estoy movilizando la caballería. Mi plan era atacarle aquí por la parte posterior del ejército para así garantizar la victoria. Aunque todavía le quedaba unidades de caballería, pero mariequé, pues también él podía hacer lo mismo. Ahí ya pegaron a Ulises y sus tropas. Como ven, él también pensó lo mismo que yo y dijo, le voy a atacar por la parte posterior de su ejército para derrotarlo. Vamos a derrotarlo. Los arqueros me ayudaron mucho en esta batalla. Ahí murió su general y ustedes saben que en este juego cuando tu general muere, exacto, casi todas las tropas cercanas empiezan a huirse. Ya para entonces aquí solamente le quedaba esta unidad de alqueros. ¿No hay alqueros? Sí. Básicamente ya la victoria estaba segura. Bueno amigos, eso ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado este video. Recuerda darle like y suscribirte y también suscribirte a mi canal principal que dejaré en la descripción del video. Hasta la próxima.